¿Con qué no vas a delitar? Gracias. Bueno, mira, el siguiente tema que voy a tocar ha sido un arreglo que he estado trabajando desde hace aproximadamente unas dos semanas. No es mío, es un guitarrista estadounidense llamado Andy McKee, pero apenas lo escuché dije, yo tengo que tocar eso, que es del tema África de la banda Toto. A ver si lo conocen. Sí, seguro que sí. Y bueno, suena así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!